Maestros del Colegio Montessori en Navojoa denuncian que durante años los jóvenes de la colonia Constitución han tomado al plantel educativo como una cantina, dejando la basura de la fiesta en su entrada, por lo que tienen que madrugar para limpiar el área y evitar que los pequeños se encuentren con ese terrible panorama. Desde que empecé a trabajar aquí es que llegamos a las 7 de la mañana y hay botellas, cigarros, lo importante es que si los muchachos vienen a tomar aquí, que se lleven lo que están tomando, que no los dejen aquí porque es un desgastamiento que llegamos rápido a recoger las botellas, las colegas de cigarro y todo eso. Botellas de cerveza, cajetillas de cigarro y otros residuos son los que cada fin de semana amanecen en el plantel, pero su mayor preocupación es que ahora registran daños al inmueble por parte de los jóvenes. El año pasado sí, un vidrio de este salón lo quebraron y acá en los vidrios de Sanayarra también los quebrados estaban y huevazos. El lunes pasado encontramos quebradas las botellas y los papás no podían pasar porque estaban cosas de este vidrio. Las botellas quebradas se tenían que barrer rápido, llegó mi otra compañera a recoger las botellas, llegó mi otro compañero rápido a lavar las escaleras porque se orinan. Maestros, padres de familia y vecinos del colegio exigen a las autoridades aumenten los rondines por el área y obliguen a los jóvenes a retirar su basura del lugar. Con imágenes de Jesús Moreno para Meganoticias, Luis Alfredo Robles.